El contacto a esta hora lo hacemos desde Plaza Venezuela, ya está acá el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, quien está acompañando una manifestación en apoyo al pueblo de Palestina y vamos a escuchar sus palabras. ...sociales de nuestra patria, conjuntamente con la Asamblea Nacional y con el Consejo Municipal del Municipio Libertador, estar hoy aquí concentrándonos aquí en la Plaza Venezuela en el día de hoy para que desde aquí en caravana vamos a ir hasta allá, hasta la Embajada de Palestina. El objetivo, ya lo saben, es la condena que hoy hacen los pueblos que luchan por la emancipación, por la independencia, por la libertad, en defensa de la soberanía, en defensa de la paz, en defensa de la vida. Hoy hacen distintos sectores que se han sumado a esta condena de los pueblos contra la agresión, el genocidio que viene cometiendo permanentemente el gobierno israelí contra el pueblo palestino. es una actitud inhumana, una actitud que no hay excusa ni argumentación para sostenerla, es una actitud de agresión permanente contra un pueblo que siempre ha mostrado su capacidad de lucha y de emancipación y de libertad y de independencia y siempre buscando la paz. El pueblo palestino lo que ha estado defendiendo durante todos los años es la posibilidad de vivir en paz y que se le permita que en su territorio, que fue ocupado por fuerzas extrañas y que le pertenece al pueblo palestino, siga siendo de Palestina. Gracias. Gracias. Gracias.